Hola, ¿cómo están? Bendecido Martes, claro que sí, una disculpa, hoy estamos transmitiendo un poquito más tarde porque se le hizo tal a mi papi, porque está viendo las cosas, verdad, de su trabajo pero bueno, hoy vamos a analizar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38 muy bien, y pues acuérdate que lo debes de ver con papi y mami hoy le presentan a Jesús una persona que estaba muda, es decir, que no podía hablar y que además tenía algo malo en el aspecto espiritual Jesús lo cura, tanto espiritualmente como físicamente y todos se quedaron sorprendidos porque ya podía hablar, ya podía hablar esta persona y al final, pues se va con sus apóstoles, con sus amigos Jesús y les dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos rueguen al dueño de los sembradores que envíe trabajadores para su cosecha esto quiere decir, amiguito, que debemos de pedir a Jesús por los sacerdotes y por las religiosas y religiosos y también por todas aquellas personas que quieren llevar el Santo Evangelio claro que sí, y la palabra de Dios, el mensaje de la buena nueva y así de esa manera, pues al pedir por ellos, también pedimos que cada día sean más y sobre todo que sean santos muy bien, buscar siempre la santidad muy bien amiguito, pues gracias por todo oye, hay bastante fresquecito acá ajá, ¿verdad papi? sí, y oigo pajaritos a ver si lo escucharon también escuché una moto, ajá bueno, compártelo amiguito y que Dios te bendiga nos vemos mañana acuérdate de meditar siempre la palabra de Dios suscríbete a Super Católico TV veo que algunos no lo han hecho todavía ajá, es un grupo de Facebook hasta mañana buenas noches ay no, es de día ajá, buen día hasta mañana chau, 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 chau